Oficial, esto no es justo. Exijo inmediatamente hablar con el juez y saber quién ha utilizado todo esto. Les voy a demandar a todos. A usted primero. Ustedes no saben quién soy yo. Oiga, no se vayan. Esto es un atropello. ¡Jabón Serrano! ¿Cómo estás, sabrosón? Oye, chicos, tranquilos. ¿De dónde eres? ¿Eres chiquitín? ¿Te voy a usar tu camotito? ¿Qué te parece? Ya, ¿qué hay de sobra? Ven a ver la suite, papá. ¡Ay, cariño! ¡No te digas no!